El rey Juan Carlos no está dispuesto a dejar pasar todos los insultos, y las faltas de respeto procedentes del gobierno del Frente Popular y, en especial, de Podemos, hacia su persona y su familia. Con la fecha de regreso a España ya prevista, el emérito ha empezado su venganza particular con el Ejecutivo, y ha preparado cuatro dosiers que pretenden tambalear al Estado. Uno de ellos ya habría sido entregado, y el destinatario del mismo sería el conocido locutor de la cadena COPE, Carlos Herrera. No olvidemos que el monarca no está en los Emirates Árabes Unidos por gusto sino por una campaña desleal, y meditada al dedillo para acabar con la institución. En este sentido, la semana pasada el Frente Popular vitó al rey Felipe VI en un acto judicial celebrado en Barcelona, y en el que también acudió el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El ser está lleno de pruebas que demostrarían el interés constante de la izquierda de acabar con la Constitución de 1978 para implementar un régimen progre donde los separatistas, y todos aquellos enemigos de la democracia se sienten más cómodos. El documento probaría las estrechas relaciones de los dirigentes de Podemos, en especial, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, con las narcodictaduras de Latinoamérica. Ahora solo está por ver cuál será la fecha en la que se publiquen todos estos secretos de Estado.